El arte potosino tiene dos vertientes, el teatro independiente que tiene grandes obstáculos y el arte oficial, que vive en las mieles del presupuesto destinado a realizar actividades con cargo al erario público. Ambos aportan la oferta cultural y muestran un diagnóstico puntual de lo que ocurre en el arte de San Luis Potosí, datos como qué tipo de público acude, si son de entrada libre o tienen algún costo, o bien qué prefiere la sociedad potosina, música, teatro, danza, artes visuales, entre otras expresiones del arte. En este escenario tan complicado para los artistas que no son beneficiados por los estímulos económicos que pueden brindarle la Secretaría de Cultura Federal, la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado, el Honorable Ayuntamiento de San Luis Potosí a través de la Dirección de Turismo y Cultura, o bien la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a través de la División de Difusión Cultural, los diputados locales y federales, se tiene una perspectiva realmente de escalofrío. Si una compañía de teatro o danza o una agrupación musical independiente del género que interprete pretenda realizar una serie de presentaciones sin recibir el apoyo oficial, su intención, solo quedará en eso, en una loable intención. Las agrupaciones artísticas potosinas que realizan funciones de teatro o danza no logran realizar más de dos o tres funciones, y su propuesta ya queda sin público. Sin embargo, permanece en un lugar prepordante o hana colectivo escénico, en un acto casi revolucionario y kamikaze. Pon el ejemplo a los artistas de la vieja guardia escénica potosina, sin tener una beca o subsidio oficial, emprende una temporada de 13 funciones, con la puesta en escena Romén y Julieta, 14 hombres en escena trágicamente cómica. La puesta en escena que retoma la clásica historia de amor de Romén y Julieta tiene la sagacidad escénica de retomar la modernidad. La política, el doble sentido y algunos clichés hacen el deleite de los espectadores. El teatro del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicado en el cruce de las calles de Tomás Esteves y Cuctémoc, casi enfrente de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, es el foro que sábado con sábado, en punto de las 7 de la noche, presenta a 14 talentos potosinos que aman el teatro, lo disfrutan sin cesar y esa pasión se proyecta en el montaje. Aunque las actuaciones de los jóvenes potosinos conforman un espectro muy homogéneo, sin duda, los asistentes al montaje de Romén y Julieta disfrutan al máximo las actuaciones de Paco Medina, como la nana, y de Jorge Alemán, como un personaje que representa a un gay. Una muestra de que cuando se ama y apasiona lo que se hace, en este caso, el teatro, Ojana colectivo escénico lo hace con mucha dignidad y respeto por el arte. Romén y Julieta, 14 hombres en escena trágicamente cómica, continuará en el Teatro del IMSS los sábados de septiembre del 2017 a las 7 de la noche. Con información de Juan Carlos Islas, para otras bambalinas, Canal 7.